Ok, ahora, buenos días, chiquitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Licenciado, buenos días. Abigail, desde afuera y tan normal, mi amor, solo lo aplastas y tú hablas. No tienes por qué ponértelo en la boca, porque te vas a lastimar, ¿ok? Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Soy mamita de Milan, minga. Mira, que por favor le justifique, porque está con los piecitos hinchados, como tuve que salir de viaje, entonces a él le hace daño viajar, está con los piecitos bien hinchados, está que le duele. Ya, ok, si desea salir de la clase, yo le justifico la falta, o si desea quedarse, puede quedarse sin hacer, pero con la cámara encendida, por favor. Ya listo, ya le digo a él. Ok. Muy bien. Vamos. Ok, mis pequeños, por favor, todos, tenemos nuestra pelotita. Si tiene su pelotita o no tiene su pelotita. Briana. ¿Qué haces sentada, Briana? ¿Qué haces sentada? Sabe que ahorita en clase de educación física no hay sillas, no hay nada. ¿Qué pasa, mi amor? Dime. Brianita, ¿qué pasó? Profe, él tomó el té y no puedo aquí trabajar en mi lugar de casa, le quiero que viera a la compu. ¿Y ahora cómo trabajamos de educación física, princesa? Eso, allí, no te preocupes, ya, eso, ya, ¿ves? Ahí trabajamos, tranquilamente. Profe. Dime, ¿con quién, con quién, con quién? ¿Se te ha pinchado? ¿Se te ha pinchado? Ahí sí fregamos, mi amor, porque tienes que trabajar, no es que vamos a trabajar con boteos, estamos trabajando con boteos, entonces necesitamos la pelota. Mira, mira algo que tú puedas rebotar para que puedas trabajar, si no, no vas a hacer nada toda la clase. Bueno, empezamos pequeños, pero primero, antes de empezar, debemos calentar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calentar? Mire, vamos a hacer esto, ponga las piernitas cerradas, la pelota en la mitad y usted solo va a abrir la pierna y abre la otra. Bueno, una, dos, ¿sí ven cómo me estoy apoyando en la pelota? Abro, 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 vamos, le cuento diez, a ver, diez y descansamos, diez y descansamos. Todos al piso, Iker, a trabajar, por favor. Iker, suelta eso que tienes en la mano, suelta los juguetes, ponte a trabajar con la pelota. Vamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué me fue al baño? Vamos, repito el ejercicio, repito el ejercicio, mire. Estos juntos, pelota en el piso, estiro la una pierna, recojo, estiro la otra, recojo, la una, la otra, la una, la otra. Ahora, vamos, a la una, a las dos, ahora dele, uno, dos, tres, cambie, cuatro, cambie, cinco, cambie, seis, siete, vamos Bri, trabaje. Profe, puede repetir lo que vamos a hacer porque yo no vi, no vi. Doce, 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 trece, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Descanse, arriba, 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 arriba. Eso. Repetimos, repetimos. Benjamín, eso no estamos haciendo. ¿Por qué no atiendes, papito? Es que no vi. Ah, por eso, porque no atiende, pues. Te repito nuevamente, pero atiendan, por favor. Atiende acá. Diez juntos. Pones la pelota en el piso. Abres una pierna, luego la otra. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Ok? ¿Listos? A trabajar. Veinte más. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 17, 18 19 20, muy bien muy bien ahora de pie por favor de pie por favor vamos eso esperemos un ratito vamos a ver por acá listo, ok, ahora ya lo hizo, ¿verdad? pilas del siguiente ejercicio pilas, pilas, el siguiente, el siguiente ahora ponga usted la pelotita en el piso no la toque solo póngale ahí que no se mueva ¿ya? puso que no se mueva en el piso ¿qué va a hacer? va a trotar por un lado, trote por un lado y regresa para atrás por el otro lado ahora por un lado y para atrás si toca la pelota, pierde miren, por un lado regresa, por otro lado regresa por un lado regresa por otro lado regresa es que vamos, dele le veo en 3 2 1 ahora vamos ¿qué pasa que necesitamos hacer? ¿qué mi amor? ¿qué pasa que no atiende a clases? estamos trotando alrededor de la pelota ponga la pelota en el piso sin topar la pelota vamos sin topar la pelota vamos eso muy bien siga, 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 siga trote vamos trote por un lado no he dicho vueltas Emilio no he dicho vueltas Emilio no estamos dándonos vueltas a la pelota va trota por un lado regresa trota por el otro lado regresa trota por un lado regresa Luciana ¿por qué no trabajas? ahorita no estamos haciendo los boteos y no trabajas dale así sea con la pelota desinflada esto sí hay cómo hacer siga quita esa silla de ahí dale Lucy quita la silla de ahí quita la silla de ahí vamos trabaje 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 Keila Katia la pelota está en el piso Nayeli no me doy vueltas me voy a marear voy para adelante y voy para atrás voy para adelante y voy para atrás voy para adelante voy para atrás voy para adelante voy para atrás eso por un lado y por el otro por un lado y por el otro muy bien excelente venga siguiente ejercicio como ya empezamos con los boteos coja la pelotita mire que es lo que voy a hacer aquí me voy a agachar un poquito y con las dos manos con las dos una dos tres y levanto los brazos lo voy a hacer lo voy a hacer arrodillado para que me vean uno dos tres arriba brazos uno dos tres arriba brazos uno dos tres arriba entonces pero esto lo hago de pie ¿verdad? uno dos tres arriba uno dos arriba uno dos tres arriba mireme la parte de arriba del cuerpo para que se me puede ir al baño corriendo pero mire uno dos tres arriba brazos uno dos tres arriba brazos arriba brazos vamos uno dos tres arriba brazos uno dos tres arriba brazos Dele. Uno, dos, tres. Arriba brazos. Uno, dos, tres. Con ambas manos, Josué. Con ambas manos, dije. Eso. Arriba brazos. ¿Qué fue, Benjamín? Trabaja. Iker. ¿Qué fue? Préndeme la cámara, Iker. Dime, Lucy. Es que también se me rompió. ¿Y ahora? Haga de cuenta que usted tiene una pelotita imaginaria y trabaje lo mismo. Con pelotita imaginaria. Vamos. ¿Puedo ir al baño? No, ahorita no hay comerse al baño. Trabaja. Ya no les voy a dar permiso para ir al baño en clases. Trabaje. Vamos. Siga. Una, dos, tres. Arriba. Una, dos, tres. Arriba. Una, dos, tres. Arriba. Una. Micaela, póngase de pie. Yo hice arrodillado para que usted me vea en la cámara. ¿Sí? Eso. Es de pie. Es de pie. Uno, dos, tres. Arriba brazos. Una, 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 dos, tres. Arriba brazos. Perfecto. Arriba brazos. Vamos. Una, dos, tres. Arriba brazos. Eso, eso, eso. Vamos. Siga, 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 siga. Una, dos, tres. Arriba brazos. Una, dos, tres. Arriba brazos. Perfecto. ¡Alto ahí! ¡Alto! Venga para acá. Siguiente ejercicio. Ahora, este es parecido. Parecidito. Pero mire lo que hace usted. Una, con las dos manos igual. Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Con las dos manos. Recuerde. Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Sosteniendo la pelota. ¡Vamos! Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Varias veces. Dele. Dele. Siga, siga. Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Salta. Una, dos, tres. Y salta. Salta. Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Vamos. Una, dos, tres. Y salta. Una, dos, tres. Y salta. Uno, dos, tres. Y salta. Más veces. Más veces. Más. Con las dos manos, Emilio. Muy bien. Siga, siga. A ver, vamos, Yanina. Dele. Siga trabajando. Siga. Siga. Eso. ¿Qué fue, Iker? Tú no trabajas. No te estoy viendo trabajar. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Dale. A ver, dale, Ismael. Vamos. Siga. Eso. Muy bien, Ismael. Perfecto. Siga trabajando. Siga trabajando. Una, dos, tres. Y salte. Una, dos, tres. Y salte. Una, dos, tres. Y salte. Vamos una más. Vamos una más. Dele. Eso. Voy viendo. Voy viendo. Uno por uno. Les queda cinco saltos más. Cinco saltos más. Cuatro. Tres. Uno. Y... Alto ahí, chiquititos. Alto ahí. Vamos. Siguiente ejercicio. Siguiente. Mire, 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 mire. Este tiene que ver con su habilidad para botear. Mire. Primero, lo hace acostado. Mírenme aquí. Mírenme aquí. Las manitos aquí sosteniendo y lanza. Uno, dos, tres. ¿Sí sirvió? Lanza. Uno, dos, tres. Luego se sienta. Y hace. Uno, dos, tres. Luego se arrodilla. Uno, dos, tres. Luego se para. Uno, dos, tres. Y de regreso. Arrodillo. Uno, dos, tres. Me siento. Uno, dos, tres. Me acuesto. Uno, dos, tres. Arriba otra vez. Me siento. Uno, dos, tres. Me arrodillo. Uno, dos, tres. Me paro. Uno, dos, tres. ¿Ok? Vamos a trabajarlo. Desde acostados. A ver. Dígame, ¿qué pasó? ¿Quién no lo entendió? No le veo. ¿Por qué no me ves, mijo? ¿Qué pasa? ¿Tu cámara está mal? O sea, mi computador, mi laptop, simplemente, ya se hizo todo negro. No se ve nada. A ver, entonces. Yo no veo nada. ¿Pero sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Te explico, entonces, lo que vas a hacer. Vas a acostarte y vas a lanzar tres vececitas la pelota. Luego te sientas y boteas tres veces. Luego te arrodillas y boteas tres veces. Luego te paras y boteas tres veces. Luego, de regreso. Parado, arrodillado, sentado, acostado. ¿Listo? ¿Me entendiste? ¿Sí? A trabajar. Sí, Piri. Dale, pero a trabajar. Te veo. Porque yo sí te veo a ti. Ahora ya no te veo. ¿Qué pasó, mis señores? ¿Se le dañó la cámara? ¿Cómo le va, profe Rami? Sí, no sé qué pasó. Se le oscureció totalmente. Bueno, yo sí les veo. Seguramente es del internet. Pero igual, que trabaje el pequeño. ¿Ya sabe lo que hay que hacer? Que trabaje. O si no, sálgase y vuelve a entrar. Me salgo y vuelvo a entrar, profesor. Ya, no hay problema. Siga nomás. Vamos, siga trabajando todos. Acostado tres, arrodillado tres, perdón, sentado tres, arrodillado tres. Apure, apure. Katia, te recomiendo utilizar zapatos deportivos. Te puedes lastimar con esas chanclas, ¿ok? Vamos, siga, siga trabajando, siga trabajando. Siga, vamos. Vamos, ¿qué fue Iker? Que no trabajas. Dale. Me acuesto, me siento, me arrodillo y me paro. Me acuesto, me siento, me arrodillo y me paro. ¿Qué fue Emilio? ¿Qué fue Emilio? Trabaja. Katia, trabaje. Vamos trabajando, Arón. Muy bien. Perfecto, Christopher. Excelente. Muy bien, Brianna. Muy buen trabajo. Andresito. Bien. A ver, ¿quién más le veo que está? Micaela Zapata. Muy bien. Muy buen trabajo. Eso es, Sebas. Perfecto. Dale, Josué. Lanza la pelota. Lanza. Pero lanza, pues, brother. Lanza. Una, dos, tres. ¿Qué fue Nayeli? Apúrele. Siga trabajando. Siga, siga. ¿Qué fue mi Sofi? Vamos trabajando. Eso es, Benjamín. Muy bien. Elian. Dale, Elian. Dale, no te pares. Tres veces. Tres veces. Eso es. Tres veces. Tres veces. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Dale, dale. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Vamos. Eso. Dale, Alejandro. ¿Cómo vas, Alejandro? Vamos. Eso. Brian, te quedaste quieto, Brian. Sigue trabajando. Muy bien, Paulita. Muy bien. Listo. Perfecto. Perfecto. Ok. Les queda dos minutos. Un minuto, perdón. Un minuto para seguir trabajando. Mila, no te pongas a comer ahorita en clases. Una cosa es que no estés haciendo que no te pongas a comer ahorita. Por favor. Pilas. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos. Dale, vamos. Siga, siga. Muy bien. No hay permisos para el baño. Ya se acaba la hora clase. Faltan tres minutos y se acaba la hora clase. ¿Ok? Siga. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Pilas, que nos vamos a hacer el último ejercicio. ¿Listo? 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 Venga, por favor. Le explico el último ejercicio. Le explico el último ejercicio. ¿Qué pasa, Iker? Veinte. La doce ya. Yo hice veinte. Yo hice veinte. Veinte había que hacer. Bueno, había que hacer. Hice quince. Las que avance en tres minutos. ¿Ok? Las que avance en tres minutos. Siguiente ejercicio, por favor. Mire. Este ya es más fácil. Con una mano y luego con la otra. Alternado. La una, la otra. La una, la otra. Alto. Uno, dos, tres, cuatro. Alto. ¿Ya? Esa es la primera parte. Luego. Uno, dos, tres, cuatro. Se lo pasa por detrás. Por detrás es esto. Por detrás es hacer el círculo. Mire. Por detrás. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Pase por detrás. Uno, dos, tres, cuatro. Pase por detrás. Uno, dos, tres, cuatro. Pase por detrás. Uno, dos, tres, cuatro. Alternado y va por atrás. Por un lado. Por el otro. Otro lado. Por el otro. Listo. Vamos. Por un lado, por el otro. Por un lado, por el otro. Usted va a hacer lo siguiente. Mientras trabaja, yo le tomo lista. ¿Vale? Atienda, por favor. Atienda, por favor. Vámonos. Con segundo. Siga trabajando. Dale, Mati. Uno, dos, tres. Creo que esa pelota debe rebotar un poquito más. Vamos. No, no, no. Puesta. No, no. Tengo grande. Uno, dos, tres. Alternado. Alternado. Vamos. Uno, dos. ¿Dónde estoy? Aquí, veintitrés. Hoy día estamos. La clase. Descripción. Boteo. Muy bien. Ahora sí me atiende, por favor. Alejandro, a guiar. Alejandro. Muy bien. Andrade Sofi. Andrade Sofía. Presente. Chacha John. Presente. Cóndor Jeremy. Cóndor Jeremy. Presente. Ahí ya te vi. Esparza Nayeli. Presente. Lema Valentina. Presente. Luzuriaga Ismael. Presente. Manzana Luciana. Presente. Mazacela Katia. Presente. Minga Milán. Él ya se fue a comer el Milán. Josué. Montes. Prado. Dichar. Daya. Presente. Presente. Nina Hualpa Paola. Presente. Ocaña Janina. Presente. Rui Rodríguez Iker. Ya. Ruiz Benjamín. Presente. Tapia Christopher. Presente. Por si acaso. Yard Kenneth. Yard Kenneth. Presente. Ay, caray. Casi te pongo falta. Zapata Micaela. Zapata Micaela. Presente. Bueno, vámonos con el otro grupo. Esperemos un ratito, esperemos un ratito. Deme un segundito. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo vamos boteando? Amy, ¿qué fue? Te veo. Uno, uno, uno. Va por detrás. Uno, uno, uno. Va por detrás. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Va por detrás. ¿Ok? Listo. A ver. Veo. Sofía Araujo. Presente. Briseño Sebastián. Sebastián. Muy bien. Cabrera Jair. Presente, profe. Cadena Emilio. Briseño presente. Cadena Emilio. ¡Emilio! ¡Onta, Emilio! ¡Onta! Presente, es que no se me prendí el micrófono. Ya listo, ya te vi, ya te vi. Cisneros Josué. Cisneros Josué. Muy bien. Jair, recuerda que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, por detrás. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, por detrás. Córdoba Sebastián. Presente. Jaco Mearón. Échele, eso es. Gritando, gritando. Palacios Isabela. Palacios Isabela. Presente. Ya, muy bien. Pérez Andrés. Pérez Andrés. Presente, profe, también nos abría el micrófono. Listo. Tranquilo. Yo por eso repito, siempre repito tres veces sus nombres, porque puede pasar eso. No se preocupen. Pulido Amy. 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 Ah, ya te vi. Está desactivado tu micrófono. Rodríguez Anthony. Anthony. Pues siénteme. Siénteme. Ay, ya te vi. Ay, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Esa pelota no botea, brother. Tiene que ser una pelota que botea un poquito más. Para que, para que eso, eso. Dale, muy bien. Vamos. Rodríguez Elizabeth. Presente. Zagna y Brian. Brian. Presente. Perfecto. Zuki y Joalan. Presente. Torres Matías. Presente. Zuleta, Brianna. Presente. Muy bien. Libre. Presente, poca. Perfecto. Tenemos casa llena. Todos completos. Perfecto. Muy bien, mis pequeños. Entonces, acá. Ey, pilas ahora. Último ejercicio con este tejido. Dije, diez. Último ejercicio. Miren. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pilas. Voy a hacer esto. Salto, boteo. Con una mano. Una, tres. Veo. Y salto. Me doy la vuelta. Una, dos, tres. Pongo y salto. Y uno, dos, tres. Pongo en el piso y salto la pelota. Uno, dos, tres. Pongo en el piso y salto la pelota. A ver. ¿Sí me entendió o lo repito? Ah, sí me entendió. Una, dos, tres. Pongo en el piso y salto. Te repito. Ay, pero si tú ya tienes pelota. Ya, chévere. Mira. Mira, 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 mira. A ver. Lo voy a hacer de lado para que me vean. Una, dos, tres. Pongo en el piso. Salto. Una, dos, tres. Pongo en el piso. Salto. Una, dos, tres. Pongo en el piso. Salto. A ver. Dele. Una, dos, tres. Pongo en el piso. Salto. 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 Una, dos, tres. Pongo en el piso. en salto, vamos vamos, 1, 2, 3 salto 1, 2, 3, pongo en el piso salto 1, 2, 3 pongo en el piso, salto 1, 2, 3, pongo en el piso salto vamos, 1, 2, 3 pongo en el piso salto, 1, 2, 3, pongo en el piso, salto, vamos, 1, 2, 3, pongo en el piso, salto, 1, 2, 3, pongo en el piso, salto, ¿qué fue Iker que no trabajas? Vamos, Sofi, ¿quién estás? Sofi está sentada, a trabajar, ya se acaba, ya se acaba, ¿qué pasó? Es que yo no tengo una pelota, pero haz una pelotita imaginaria, pues haz con una pelotita imaginaria, ya le dije lo mismo a Luciana, dale, pelotita imaginaria, pelotita imaginaria, vamos, siga trabajando, siga trabajando, vamos, siga trabajando, perfecto, ok, alto ahí, ¿alguien me llamó? ¿no? Ok, ¿qué pasa, Abidino? Creo que se me acaba de hacer esto mi pelota, pero puedo hacer la pelota imaginaria, profe. Sí, porque ya se te reventó la pelota, ok, trata de conseguirte otra pelotita para la próxima clase, ok. Porque no tenemos tanto dinero, mi mamá no tiene tanto dinero, así que está, así que está trabajando ahora para que nos dé de comer y pueda comprarnos, comprarnos. Entonces, por favor, dile que te ayude a realizar una pelotita con fundas y con papel, para que tengas algo con que jugar, ¿de acuerdo? ¿sí? Sí. Ya, mi amor, ok, muy bien. Hizo mucho. Ya, listo. Probe, acá hay que usar para mañana. Para mañana nada, porque no tenemos clase. El jueves tenemos clase. Igual traemos la pelota. Todas estas dos semanas es con pelota. Seguimos trabajando con pelota, ¿ok? Sí. ¿Y la próxima? También con pelota. ¿Y qué vamos? ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer el jueves? El jueves, martes, martes. Dominio de balón con la pelota. Porque esto tienen que practicar mucho, esto se llama nociones temporoespaciales. ¿Ya? No sé. ¿Cuáles son los deberes de Educai? Los deberes de Educai son tomarse una fotito haciendo lo que hicimos la semana pasada. Y tiene que poner la foto. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Qué hicimos? A ver, acuérdate. Boteos. Ya. Hemos estado trabajando solo en boteos. ¿Sí? Ah, no me acordé. Ya. Gracias, profe. Tiene que dominar este trabajo. Boteos con saltito, boteos con una mano, boteos con dos manos. ¿Sí? Entonces, como usted tiene que dominar este, este trabajo, tiene que practicarlo mucho. ¿Estamos? Listo. No se olvide de... Profe, profe. Sí, profe. Profe, usted dijo que este era el último... De ver esto, de lo que hicimos hoy. A ver, una mamita. Por favor, una mamita estaba por ahí que necesitaba... No, fue la mamita de Matías Torre. Una preguntita. Dígame. Pero fotos en sí no van a salir bien. No se le puede mandar un video a lo que hacen los niños. Mi estimada, me dieron la disposición de que ya no videos por... Porque imagínese, al rato que mi hijo botea, o sea, solamente va a salir así y no se le va a ver bien. O sea, ¿qué le digo yo? Profe, no se le escucha. Ok, listo.